La Universidad Veracruzana cuenta con sistemas purificadores de agua gratuitos y para todo público que superan en calidad al agua embotellada, expresaron integrantes de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en Sesión Informativa, donde dieron a conocer las ventajas y beneficios de utilizar los que ya están instalados en los edificios de la rectoría universitaria. La Universidad Veracruzana está comprometida con la conservación y preservación del patrimonio de Veracruz, aseguró la rectora Sara Ladrón de Guevara durante la presentación del Libro Rojo, Fauna del Estado de Veracruz, copilado por Fernando Hernández Vaz y Dalos Ulises Rodríguez Vargas.